Esto está roto. Yo lo voy a añadir aquí. ¡Uh! Se despedazó todo. Por ahí está sonando un fierrito. Está suelto. Está suelto ya. Se quemó. Tal vez se pueda conseguir. Ya lo estamos desarmando. Hay que dejarlo como estaba. Porque si no queda bien vamos a tener que tirar. Como siempre se tira todo aquí. Casi nunca he podido arreglar nada. Tiene que prender. Aquí hay un problema con este. Prácticamente creemos. Que si es que logra funcionar. Tiene una resistencia fundida. ¿Por qué se fundió? Pues porque hay mucho frío. Y se está usando demasiado. Así que traemos. Los desarmadores necesarios. Esperamos. Ahora encontrar la falla. A ver. Si se pudiera arreglar. Sería un gran ahorro. Aquí se ve claramente. Que está fundida la de en medio. Si tiene tres resistencias. Está sucio. Y pues vamos a ver si lo podemos rescatar. A ver. Primero. Aquí tiene. Varios tornillos. Tenemos que quitarle toda esta tapa o no. Pienso que con quitarle esto. Sería suficiente. A ver. Vamos a ver si. Se puede quitar esto. Nada más la pura tapita. O le quitamos lo de arriba. Como estaría bueno. Acá arriba nada más tiene tres tornillos. Aquí. Estamos viendo eh. Uy. Este no es. Son tres. Y estamos en la lluvia eh. No crean que no. Aquí está una lluvia pristinaz. Pequeña pero fea. ¿Por qué fea? Porque nos está mojando. Y tenemos que entrarle rápido a esto. Porque. Estamos en temperaturas. Extremadamente frías. Y este es un calentador. Que nos dijeron que podía servir. A ver. ¿Le quitamos lo de arriba o qué? A ver si es cierto. Ah es que acá lleva otra. Otros tornillos. Mira aparte. Acá lleva otros dos. Si es para que afloje. Pues ni modo. Pues ni modo. Si tiene que hacer lo que se tenga que hacer. Pero no se nos vayan a perder. Porque siempre se pierden. Los tornillos. Son fáciles de perder. Uh. Si es cierto eh. Por ahí está sonando un fierrito. Está. Está suelto eh. Está suelto ya. Se quemó. Tal vez se pueda conseguir. Y vamos a ver si se puede conseguir o no. Pero vamos. A tenerlo en cuenta de que. Si no se puede conseguir. Ah. Acá está lo de arriba. Esto nomás será para poderle sacar esto. Miren. Que no es tan importante al final de cuentas. Ya lo estamos desarmando eh. Hay que dejarlo como estaba. Porque si no queda bien. No vamos a tener que tirar. Como siempre se tira todo aquí. Casi nunca he podido arreglar nada. No te asustes mi señor. No te asustes. Cuidado. Recordamos muy bien. Que eso. No importa tanto. Si no se puede arreglar. Se tira la basura. Y listo. Pero ten cuidado. Estás muy asustado. Recordemos que no te veo una asustancia. Porque si se asusta uno ya. No pasa nada. Tú mismo lo dices. Y no se asusten. Y te asustas. Hasta me dan ganas de sacarle eso también. Pues son muchísimos los tornillos. No sé si. Se tienen que sacar todos. O nomás estos. Ya salió este. Lo voy a dejar así. Que no cambie. Ah. Y aquí tiene estos. Mira. Son unas. Pestañitas. Chiquitas. Y fáciles de quitar. Aquí está la puertecita. Ah. Está fácil de quitar. Y esto también lo vamos a dejar así. Sin moverlo de lugar. Aquí está claramente. Se partió esto. Miren. Ay. Como tanto que está desconectado. No. Creo que se desconecta esto. Creo que sí. A ver. Creo que se entra. Entra y saca. Mete y saca. Híjole. o será esto no o nomás lo añado a ver déjame ver si lo puedo añadir pero por qué se rompería nunca se ha caído se ha fundido la cosa es preguntarte si sale esto o no sale esto está roto yo lo voy a añadir aquí se despedazó todo miren se rompió se podrá quitar esto si o no es una lamparita que sale y entra tiene un piquito a ver de este lado tiene que estar igual le saca la ventanita y se hace lo mismo espero que sí si se saca de aquí miren o se abre con las pinzas se abre con el desarmador miren con las pinzas se jala wow y todo porque está haciendo frío a ver ah ahí está salió vamos a ver si lo conseguimos pero por lo pronto hay que ponerlo donde no se moje a ver si lo conseguimos bueno ahí quedó se va a poder arreglar o no en este video no vamos a conseguir la pieza ahí si alguien nos puede ayudar es esta pieza para darnos consejos a ver voy a ir a ver si la consigo en mercado libre o una tienda de electrónica por lo pronto aquí quedó es más vamos a ver si así prende o le puedo poner otra le puedo adaptar una eso lo voy a preguntar por lo pronto lo voy a guardar vamos a guardarlo en un lugar donde no se moje porque aparte aquí está lloviendo ah ahí nos vemos muchachos esto quedó inconcluso nunca había dejado un video en continuación pero no sabes si hay con el permiso de todos alguien que me ayude por favor que me diga algo bueno vamos a ver nuestra posible solución que todo está imposible hasta que se hace realidad aquí tenemos el aparato lo acabamos de tapar le faltan los tornillos esperamos no olvidar donde iban pero simplemente lo que decidimos fue como son tres resistencias una dos y tres y estos aparatos valen muy baratos ya los buscamos en línea y valen aproximadamente trescientos pesos entonces la resistencia puede valer cien o doscientos y lo mejor es ver ya le incintamos aquí se ve dos pedazos de cinta eliminamos uno de los recursos y aquí tiene tres botones se supone que este es uno para el de en medio uno para el de abajo y uno para el de arriba vamos a ver si la teoría es verídica entonces tiene que prender el de en medio ah es el de arriba muy bien el de abajo también bueno simplemente queda clausurado el de en medio y volvió a jalar así que háganlo si funciona viene otra oportunidad a su aparato no lo tiren si no calienta lo suficiente van y compran otro de a trescientos y hay que calarlo en las noches heladas de cero grados centígrados si funciona que bueno y si no ya tienen dos se ponen uno de aquel lado y uno de este y entonces ya siente más calientito cuando está a temperaturas de menos cero grados centígrados posiblemente funcione aquí les damos esta solución gracias a dios a ver que se repita si y no se quemó la cinta no se quemó ese es el único problema que teníamos y que creíamos que se iba a quemar con el calor y no va de nuevo uno puede ser con uno o con dos uno sabrá le puede apagar ah y también da vuelta no pero que no de vuelta lo queremos fijo ah no sabíamos eso miren todo lo que es este aparatito bueno que bueno que ya sabemos como funciona con uno si el de abajo si queremos todo está perfecto aquí está la solución pero simplemente hay que lavarlo se lavó se limpió y se puso una seguridad de que si estaba adecuado y que funcionan los dos ahí están bueno y calienta bastante bien esta es la solución para los que no tengan una posibilidad de remediarlo así se puede hacer también bueno pero andas tan nervioso que existe la posibilidad de que ya lo hubieras ido a tirar a la basura por allá estaba mojado tal vez ya lo hubieras tirado y luego fuiste por él te arrepentiste por los nervios tal vez ya lo hubieras tirado y luego te regresaste a recogerlo ah bueno como le digas hecho total lo que importa es que lo volviste a traer y lo volviste a arreglar con los nervios y con todo cuidado con los toques cuidado con los toques simplemente se clausura una de las que ya no están funcionando es decir una resistencia si alguien la consigue bueno se pone y listo aquí está la solución gracias a Dios así se arregla mano arriba lladitos arriba así se arregló esto gracias a Dios y cuidado porque el frío está no tan amplio pero sí bastante bastante fuerte ahí estamos en contacto gracias a Dios háganlo muchachos porque todos lo podemos hacer gracias a Dios gracias a Dios